Dijeron que llevan toda una vida con sus calles intransitables, resaltando el descuido directo del ayuntamiento de ese distrito municipal y de obras públicas, a pesar de varias promesas que se le han hecho para su arreglo. El sector se convierte en todo un fangal, imposibilitándolos a salir de sus hogares para ir a cumplir con sus obligaciones. Bueno, ellos hicieron los contenedores y que iban a hacer el paseo también y se han vuelto nada y ahora están tirando material y no vienen ni a Ungred a arreglarlo. Reuniones por allá se van a hacer cosas para ver si arreglan esto y si ahora no lo arreglan, no lo van a arreglar ya. Por eso le están dando seguimiento. ¿Ustedes mantienen la esperanza en que el síndico le arregle las calles? Claro que sí. Esperábamos que él lo haga bien y trabaja, que termine, que la obra no lo puede dejar a medio hacer. Sin embargo, se pudo notar que en algunas calles de ese sector, algunos camiones del ayuntamiento se encontraban vaciando tierra, la cual según se informó es para arreglar las calles que lo ameriten. Noticias 55. Gracias. 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 Gracias.